Nadie puede hacer las cosas como tú las haces Nadie puede llegar donde tú llegas Nadie puede restaurar como tú restauras Nadie puede llegar donde tú llegas Tan sincero, perfecto como tú, no hay otro Y el palero que mordé como tú morderás Tú eres único, irrepetible Y que solo tiene rival, no hay otro como él Que no, no hay otro como él Tú eres más grande que la grandezza Eres más bello que la grandezza Nadie puede comparar a ti Qué grandes, qué grandes son tú Tú eres único, irrepetible Nada puede pintarte y confiarte Nadie puede comparar a ti Como tú, como tú, como tú, no hay nadie Ni por tierra, ni por tierra, ni por aire No encontrarás summoner, no encontrarás No encontrarás otro igual, ni que se compare Al unío de Galilea, al cordero santo Y quizás no tiene rival, no hay otro como él Yo no, yo no tengo Soy tú, eres más grande que la grandeza, eres más bello que la Belcheza, nada se puede comparar a ti, que grandes, que grandes, soy tu proleta. Tú eres único y repetible, nada puede mi gente que confiaste, nada se puede comparar a ti, como tú, como tú, como tú, como tú. Soy tú, eres más grande que la grandeza, eres más bello que la Belcheza, nada se puede comparar a ti, que grandes, que grandes, soy tu proleta. Tú eres único y repetible, nada puede mi gente que confiaste, nada se puede comparar a ti. Nadie puede hacer las cosas como tú las haces, nadie puede llegar donde tú llegas, nadie puede restaurar como tú restauras, nadie puede llegar donde tú llegas, nadie puede hacer las cosas como tú las haces, nadie puede ir soberano. Nadie puede hacer las cosas como tú las haces, nadie puede ir soberano. Nadie puede hacer las cosas como tú las haces, nadie puede hacer las cosas como tú las haces, nadie puede ir soberano.